Cuando en enero de 1978 se emitió la resolución número 8 por el Ministerio de Cultura, quedó instituido el sistema de casas de cultura en Cuba. La oficialización de dicho sistema tenía como objetivo sentar las bases para el trabajo comunitario y la promoción artística y cultural en cada municipio del país. A esa idea y con la entrega de cada uno de sus trabajadores, contribuyó la institución Cienfueguera, que ya arriba a sus 45 años. Tenemos un excelente movimiento de artistas aficionados en las diferentes manifestaciones del arte y la literatura con los diferentes grupos etarios, donde participamos en los eventos, festivales, concursos y hemos obtenido resultados relevantes a nivel nacional e internacional. La Casa de la Cultura está de fiesta y hemos estado de fiesta durante estos 45 años trabajando para el pueblo, para las comunidades, para mantener y revitalizar la cultura popular tradicional. La Benjamín Duarte, desde su ramificación con entidades, ha contribuido al afianzamiento de los vínculos entre la comunidad y las instituciones en materia cultural, así como al fomento, cuidado y transmisión de las manifestaciones artísticas en comunidades apartadas. Durante toda la vida, trabajando para el movimiento de artistas aficionados, porque nosotros los preparamos desde las bases, en todos los talleres que se hacen aquí en la Casa de la Cultura, con las diferentes manifestaciones y nos mantendremos durante todo este año y todos los años que sean posibles para que la cultura sea escudo y espada de la nación cubana. La jornada de celebraciones que se extenderá durante todo el 2023 también se suma a los 45 años del sistema de estas instituciones en el país. El reconocimiento a instructores de arte con 35 años al servicio de la cultura será uno de los momentos de la gala Juntos por el Arte, que tendrá lugar esta noche por las más de cuatro décadas de la Benjamín Duarte. Juniel González Hernández, Nodisur.